O para resistirse, ¿verdad? ¡Bum! Me acabas de meter el dedo hasta la muera ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué guay! ¡Es muy divertido! ¡Qué guay! ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Qué es lo que quieres decir? Y vamos a Belotillo ¿Vas a Belotillo? Tenemos a Echiar unida ¡Echiar! ¡Ah! ¡A que te pongas! Vale ¿Vale? ¿Al mover el correo no entro? Vamos a definir cuál es la radio ¿La radio? Vale Vamos un momento Y nos volvemos para atrás Segundo plano del día, con Joaquín Arias, el grupo de la cueva negra, porque no se ve nada, y el inglés. No, 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 no. No, 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 no.